Seguimos en de una hora de nuestras entrevistas en piso que tanto nos gusta que venga gente aquí a acompañarnos, hablarnos de sus proyectos y hoy trajimos un actor, una persona que está haciendo un proyecto muy interesante que se llama Cete Público. Estamos hablando del señor César Benítez. Señores, un aplauso para él. Cete Público es una iniciativa de un grupo de trabajadores del teatro, artistas, gestores, escenógrafos. Básicamente somos personas que trabajamos en el teatro independiente y que vemos la necesidad de poder reflexionar sobre nuestra actividad. A partir de ahí vemos que hay condiciones laborales muy maltratadas y decidimos comenzar a generar acciones que permitan revertir la situación de falta de público en la sala. Por ejemplo, organizamos este ciclo que se llama Cete Público. Teníamos una idea muy grande que era intervenir la ciudad de La Plata con teatro, sacarlo a la calle, pero nos pareció demasiado grande, así que acotamos el ámbito como al nicho de la universidad. Con el grupo La Joda Teatro hacemos intervenciones sorpresivas, que para eso está bien. El grupo se estuvo preparando unos cuantos meses para llevar adelante estas intervenciones de 10-15 minutos y la estamos realizando en comedores universitarios, en el colectivo, en tren universitario y en algunos pasillos de algunas facultades. Hay una forma de producción en el teatro comercial que tiene que ver a una fábrica de arte. La selección de los actores de los espectáculos se hace todo con vista a la venta de tickets y a la capacidad de poder generar recursos económicos para eso. Creo que el teatro independiente, lo que tiene, o por lo menos lo que nosotros intentamos realizar con esto, es que también tenga un modo de producción y que también se pueda elegir su público hacia donde presentarse y que se revalorice como toda la producción y no solo la parte del espectáculo. César, muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso grande. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a ir a ver seguramente alguna de estas obras. ¡Gracias!